Dos cierres y muchas restricciones en menos de un año. La hostelería sufre el azote de la COVID-19 en sus carnes. Un sector que se ha tenido que reinventar. Nueva vuelta de tuerca que pasa por el servicio a domicilio e iniciativas como esta. He puesto en marcha también una aplicación propia, la cual me permite hacer pedidos reduciendo el coste del posicletaje que te cobran las demás plataformas y también tengo pedidos online que se puede hacer por medio de la página web y tengo un reparto propio. Digitalización que ayuda, pero no equipara los ingresos anteriores, además de perder la esencia del cara a cara. Lo que es una pena es que se está perdiendo lo que es el socializar, el poder venir a los restaurantes y que no sé hasta dónde va a alcanzar este tipo de cosas. Y se perderán cosas y se ganarán cosas, lógicamente. Además, los hosteleros lamentan que no se les ayude. El anuncio de medidas parece no ser suficiente. Necesitan que se materialicen urgentemente. Los establecimientos cuantifican pérdidas de miles de euros, además de tener que llevar a los empleados al ERTE. Los alquileres siguen exactamente igual, no hay ninguna reducción y las medidas que aparentemente salen de la mano de las medidas sanitarias pues no se materializan de ninguna forma, por lo menos no hay nada claro de momento quién las va a distribuir, qué cantidad exacta, cómo se va a distribuir y a quiénes van a llegar realmente. Al igual que otros empresarios, este hostelero valenciano considera que la única forma de hacerse oír es seguir reivindicando la necesidad de ayudas de un sector que agoniza sin cuidado paliativo. Gracias.